A ver, Ecuador hizo una violenta agresión a la Embajada de México. Invadió violentamente la Embajada de México, agredió al personal diplomático de México. En el momento en que ocurrió, nosotros apoyamos la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de romper relaciones. Y hoy hay una demanda en la Corte Internacional de Justicia, en donde se está pidiendo la expulsión de Naciones Unidas de Ecuador para que no haya repetición, porque fue sumamente grave. Se violaron todas las normas y reglas internacionales. No es menor lo que hizo Ecuador con México. Entonces no es un asunto de sentarse a platicar. Porque lo que está pidiendo en esta demanda México es, por un lado, la disculpa y la reparación del daño. Y por otro lado, el caso del vicepresidente, porque él tiene derecho de asilo en México. Porque el derecho de asilo lo brinda el país que le está dando el derecho de asilo. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con la posición que ha adoptado el presidente López Obrador. Entonces, tienen ellos que dar el paso. La disculpa pública, lo que está pidiendo la demanda. Y también el reconocimiento del derecho de asilo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!